Es uno de los colosos más impresionantes de nuestro país, el Pico de Orizaba. Es así que el Laboratorio Multimedia Exbalam del Área Académica Biológico Agropecuaria de la Universidad Veracruzana presentó el documental Una Joya de la Naturaleza, que refleja la perspectiva sostenible que respeta y protege la riqueza que representa tanto la diversidad biológica como cultural del Parque Nacional Pico de Orizaba. Este es un proyecto que surgió derivado de un proyecto de gestión ambiental que se desarrolla en el marco de la maestría en gestión ambiental que ofrecemos aquí en Biología. Y como una de las herramientas de este proyecto se desarrolló una estrategia completa de comunicación. Uno de los proyectos de la estrategia de comunicación fue precisamente la elaboración del documental, básicamente con la idea de que la gente conozca. Es difícil ahora sí que cuidar lo que no se conoce. Entonces la idea es que la gente conozca qué es el Pico de Orizaba, pues ahora sí toda la diversidad de flora y fauna que hay ahí. El trabajo en campo, el guión, la postproducción fue arduo y refleja la problemática que debe enfrentar esta montaña emblemática de México a través de la imagen. Son espacios que de pronto con el cambio climático, con todas estas condiciones, se favorecen mucho a este tipo de programas de conservación porque digamos durante los últimos años ha perdido bastantes glaciares. Entonces el Pico de Orizaba abastece a buena parte de Veracruz, Puebla, varias ciudades con esta agua que proviene de allá. Entonces se trata precisamente de difundir estos esfuerzos de conservación. Si la realización digamos en campo fueron tres días, el proceso de postproducción se llevó un mes y hasta apenas hace un mes digamos se llegó al corte final que se presentó en un congreso me parece en Perú. Es así que el Laboratorio Multimedia Exbalam da a conocer un nuevo proyecto con la realización y difusión de este documental que forma parte de una estrategia educativa y de comunicación científica. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.